Muy pocos nacen con el don para ser estrellas Hay algo en ese niño que hizo esa novela conmigo Que era como la simulante del actor en que se ha estado convirtiendo Rara vez en Venezuela, la televisión mantiene por tantos años un rostro con mucha aceptación Es un chamo que nació en proyectos exitosos Y que la gente lo quiere, lo acepta y lo admira Sus compañeros se sensibilizaron con su talento, su historia y sus interpretaciones Un artistazo, un profesor de teatro, un papá de tres niñas perfectas Un niño que se habla casi cuatro idiomas Este es un ser íntegro Con tan solo 35 años tiene el lujo de decir que lleva 30 años de carrera Verlo crecer, ver todas sus cargas, verlo crecer como actor Y convertirse en el actor que es hoy por hoy es para mí un orgullo Hoy usted conocerá la historia de un ídolo de generación Que pasó por las más duras experiencias de la vida siendo apenas un niño Un talento que llegó a la popularidad inmortalizando los sueños de muchos Convirtiéndose en uno de los rostros más polémicos de la fama Hoy viviremos las anécdotas más sensibles e impactantes de la vida de Jonathan Montenegro Inocencia vs. Fama Jonathan Daniel Montenegro Nació en Caracas un 11 de mayo de 1978 A los cinco años de edad recuerda con mucha claridad Lo insistente que fue con su abuela Sara En querer convertirse en actor Le dije a mi abuela todos los días quiero ser actor Quiero ser actor, quiero ser actor Déjame abuela, bla, 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 bla Mi abuela no me hacía mucho caso porque entendía perfectamente que de pronto era una insistencia sin mayor sustancia Su tía laboraba en RCTV en el ballet Un día mientras su abuela y él esperaban en las afueras del canal Sucedió gracias a su espontaneidad el primer acercamiento con su pasión La actuación Pero para ese momento no tenía impedimentos, no tenía límites Por el contrario, estaba clarísimo de cuál era mi enfoque Y nada, un día de eso me rebelé Abrí la puerta del carro Corrí hacia las puertas del canal Entré al canal y llegué a recepción y dije yo Yo soy Jonathan Montenegro Quiero ser actor Jonathan entra a formar parte de RCTV Convirtiéndose en el consentido de sus compañeros En el año de 1984 Se roba la atención de la audiencia con la telenovela Rebeca Protagonizada por Tatiana Capote y Franklin Birgüez Logrando un éxito instantáneo Pero es en ese mismo año donde la vida le daría el golpe más amargo Tienes toda la razón, tú sabes que eso ocurrió en 1984 cuando mi madre pierde la vida Y todos mis compañeros de trabajo silenciaron porque a mí no se me dijo de inmediato Como él le dice a todo un niño que su mamá se la mató Mi abuela se ocupó y quiso que no se me dijera No de inmediato, sino había un proceso Mi abuela perdió a su hija ¿Cómo decirle a Jonathan? Que perdió ahora, no solo a su papá, sino ahora a su mamá ¿Cómo se lo decía? Bueno, porque a mí se me murieron mis hijos varones Y yo cuando lo vi Tan Indefenso Cuando él preguntaba ¿Y mi mamá? Y continúan las revelaciones Yo creo que hubiese sido quizá un antisocial Tenía una razón para tenerla Para hacerlo Yo recuerdo y cuando estaba en vida Lourdes Valera Ella tuvo una atención para conmigo Antes de que se nos fuera Lourdes Tuve la oportunidad de decirle ya como adulto Gracias, gracias por esa vida Gracias por 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 haber tenido la sensibilidad Rosario Prieto También una de las personas que Que también estuvo allí Yo volqué en él Un amor Sin rostro ¿Me explico? Un amor sin rostro Un amor a un niño que necesitaba Que le dijéramos palabras Que le dijéramos cosas bonitas ¿Cómo manejar la ausencia física De la figura materna? Se ha visto que un niño puede Resolver el duelo por la figura materna De una manera normal Siempre y cuando haya una reacción adecuada De los cuidadores Puede ser inclusive un profesor Que le brinde una relación con límites Y amor incondicional Él tiene una abuela que es Es más que una madre Es una amiga amplia La abuela de Jonathan Nunca lo abandonó Nunca lo dejó Siempre estuvo cercano a él Soy lo que soy gracias a él Yo creo que hubiese sido Quizá Un antisocial Tenía una razón para tenerla Para hacerlo La tenía ¿Por qué no? Yo creo que la televisión Lo que hizo fue ayudar un poco A borrar momentos La televisión también formó Formó parte de mi educación Y de mi formación como ser humano Y eran momentos en que nosotros conversábamos Y las preguntas Él me hacía preguntas de hombre Y yo le tenía que contestar como un hermano mayor Y eso fue algo súper, súper especial Yo me sensibilicé mucho Más a la de tu talento Por ti como persona Cuando te conocieras un nene Yo me metí en los estudios Que estaban abandonados O simplemente no habitados Por cámara Y yo me metí a ir a hablar Para hablar con Dios En voz alta Hablaba con Dios Logré esa pérdida De mis padres Que es irreemplazable Logré Tener una conexión mucho más cercana con Dios Jonathan creció junto a su abuelo Y sus compañeros de trabajo Dentro del medio artístico Mientras tanto La audiencia seguía cautivada Con su don histriónico Logrando los más altos niveles De popularidad En novelas como La dama de Rosa Y el engaño Robándole la atención A los afamados del momento Janet Rodríguez Y Carlos Mata Pero fue en 1988 Cuando le llegaría el sueño Más anhelado Mi mamá quería que yo fuese menudo Era el grupo del momento Era un fenómeno total Yo trabajaba en ese entonces Con el grupo menudo Y Edgardo Díaz me dice Mira Me están diciendo que hay un venezolano Que tiene actitudes Para entrar al grupo Edgardo Díaz Creador y productor de menudo Copia Venezuela Y se establece junto al grupo Gracias a la receptividad Y popularidad Que tuvo en nuestro país En casa lo que se hablaba Era del grupo menudo Y bailaban el grupo menudo O sea, bailaban todos los temas Del grupo menudo constantemente Entonces pues la menudo manía Cayó en mí Y dijo El arquero también es el menudo Pero resulta ser que las reglas Para ese entonces Eran Ser Oriundos Exacto Oriundos de Puerto Rico O Estados Unidos Esa era la única Condición Era la primera vez Que un extranjero Iba a entrar a menudo Porque menudo simplemente eran Tenían que ser de nacionalidad Puerto Riqueños Y hasta los 15 años de edad Tenía como 10 años En el año 88 Menudo Radio Caracas Televisión Ampara A este grupo Comenzaron a hacer muchas series Y qué sé yo Paralelamente a eso Gigi Sancheta Era novio de Sergio González O Sergio Blas Gigi Sancheta Era la actriz del momento Además era titular De toda la prensa internacional Por tener una relación Con el galán del grupo Sergio Blas Menudo tenía un gran auge En Venezuela Y me acuerdo que Gigi Sancheta Otras actrices Decían Mira tienen que ver Este chamo Este chamo es talentosísimo Yo sabía que seras suspeitas Yo hablé para que Para que fui al puente Jonathan te adoro Jonathan Encontré un muchacho Con mucho talento Quizás no con una gran voz Pero con muchas ganas De hacer cosas Con el deseo Y qué bueno poder ser Una damadrina En la realización De los sueños de alguien Como a los dos días Salió en prensa De que el nuevo menudo Era venezolano Cosa que era completamente falsa Me presentan Al señor Edgardo Díaz En una reunión Que se estuvo ahí Y entonces Entré a menudo Por un día Y ustedes dirán ¿Cómo que por un día? Entré por un día Porque Pasaron cosas Que no me gustaron Me llaman desde mi casa Y me dice Mira aquí estuvo Edgardo Díaz En aquí Preguntando Que si todavía Estás interesado En pertenecer A un grupo menudo ¿Y a qué? ¿Cómo que si todavía Estoy interesado Por su Sí, 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 sí ísimo Y automáticamente Me dijeron Eres un oficial Y bueno De más Es historia Formalmente Se armaban líos Por todos lados Se vendían Todos los conciertos Viajábamos Por Estados Unidos Por América Fue una experiencia Maravillosa Creo que fue El fenómeno Más importante El fenómeno Que también Vivieron los galanes De la época Adolfo Cubas Y el chavo Y el chavo Gabriel Y el chavo Hasta en el chavo Y el chavo No se ha saborear los aires del triunfo y de la victoria, comenzó la racha más fuerte que puede pasar una agrupación famosa, los grandes escándalos. Los chamos venían de un gran escándalo, lo habían agarrado de México con 5 gramos de cocaína, hice escándalos, fe, me salió la revista de Folletón. Gracias, Jorge. Listo, mi vida, ¿quién quiere filmar? Mira, David, pendiente la semana que viene con el siguiente invitado, ¿ok? Llámatelo. El éxito de Menudo y de los Chamos marcó historia en la música latinoamericana, pero después de saborear los aires del triunfo y de la victoria, comenzó la racha más fuerte que puede pasar una agrupación famosa, los grandes escándalos. Los chamos venían de un gran escándalo, lo habían agarrado de México con 5 gramos de... y ese escándalo feo había salido la revista Folletón. A veces teníamos que tomar licor, nos llevaban a tomar licor, a probar ciertas cosas para mantenernos fuertes dentro del escenario. Y eso abrió puertas terribles, conocí la droga, conocimos la droga, y nosotros trabajábamos y trabajábamos, y a fin de mes, en vez de nosotros ganar, tener un dinero, nosotros terminábamos debiéndole a la disquera. Son personas que explotan a la juventud, ha ocurrido en todos los grandes grupos del mundo, ha ocurrido a cada momento, se juega con la ilusión, se maneja el sentimiento de una persona, se prostituye a una persona, se desintegró porque trabajábamos y no había dinero para nosotros. Hoy por hoy, un grupo que llega a esa dimensión, creo que UF, marcó una etapa secundaria. No se me di cuenta como que ya era como, yo era un negocio, aparte que yo estaba ganando plata y hacía lo que me gustaba, pero ya era un negocio para mucha gente, no importaba la salud, ya no importaba la salud. Y ahí se empezó a debilitar el grupo. Para el éxito que estuvo el grupo, sí puedo decir que no había explotado, no había explotado, no había explotado. ¿Cuáles son los efectos de la explotación laboral infantil? Hay que preservar la salud mental del niño, hay cosas que tiene que vivir a determinada edad y cuando los niños están pequeños, lo que les corresponde es jugar y cumplir con sus actividades académicas, por ejemplo. Ya no me hallaba, ya no me hallaba en México, ya no me hallaba en UF. Si tú me preguntas, ¿tienes algún amigo de colegio? No lo tengo. El grupo Menudo tampoco sobrevivió al escándalo, esta vez con un tema más sensible para la opinión pública. A lo largo de mi periodo en el grupo Menudo, se presentaron ciertas irregularidades. A veces no éramos remunerados. Habían de pronto ciertos maltratos verbales, psicológicos y emocionales que nos hicieron a los cinco integrantes para ese momento tomar una decisión determinante y contundente. Yo, la etapa que yo viví, yo nunca viví ese tipo de cosas, ni maltratos personales. El ambiente donde yo me desenvolví siempre fue un ambiente súper, te repito, había maltrato físico, verbal, emocional, mal pago. Y sin embargo, eso fue lógicamente lo más negativo que yo presencié y vi. Ya en el aspecto sexual, los abusos sexuales, tengo entendido, yo era el número 25, tengo entendido que antes de mí hubo nueve integrantes abusados. Eso nunca se llevó a corte, eso nunca, sí, exacto, eso no se pudo, eso no se llevó a fiscalía. O sea, eso no se pudo demostrar por diversas razones, que yo las conozco, entre ellas pudor, entre ellas por no ser señalado, porque vivimos de pronto en una sociedad muy machista que quizás no entiendes que fue un abusado y no un homosexual. Es muy fácil caer en el ego y yo creo que en ese momento hay mucha distorsión entre, claro, el éxito te lleva a confundirte. Y yo creo que para muchos de los chicos que participaron en menudo, se confundieron en muchas etapas de su vida. Evidentemente va a dejar una huella, una marca, mucho dolor, pero es distinto el desenlace con el niño, si él puede expresar su rabia, puede expresar inclusive la culpa que genera un hecho tan delicado como una violación. Yo corrí con la suerte de no haber sido maltratado, yo tuve la suerte y la dicha de no haber vivido y no haber pasado por esos momentos amargos, pero sí presencié y sí estuve como testigo ocular de todos estos hechos que acabo de mencionar y era algo muy claro. Si no me ocurrió esta vez, ¿quién me garantiza que no me va a ocurrir para la próxima? Salí por solidaridad porque nunca fui afectado en realidad.